El esloveno Alexander Seferin, presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, encabezó la ceremonia en la que San Petersburgo, Rusia, develó su logo oficial para la Eurocopa 2020. Este jueves la Federación Rusa de Fútbol celebró 105 años de su fundación y lo hizo con la presentación del logotipo de San Petersburgo como una de las 13 ciudades que serán sede del certamen continental. La entidad de las 13 que serán anfitrionas de la Euro 2020 fue la última en presentar su distintivo, el cual, al igual que los demás, tiene un puente representativo de la localidad que actúa como conexión entre las diferentes naciones. En su caso, San Petersburgo presenta el icónico puente de Palacio, el cual es un elemento clave de la ciudad que atrae a millones de turistas cada año, particularmente cuando está iluminado de noche. La localidad acogerá cuatro compromisos durante el torneo, tres partidos de la fase de grupos y uno de cuartos de final con un aforo de 67.800 espectadores. Notimex.